Vamos arriba, 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 arriba A ver la gallada que saca con Radio 1, a ver, a ver, a ver Vamos arriba Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que al camino va Por el sitio que perdió Se unido sin hallar alivio en el vendaval Caminar y caminar Ya comienza a endurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Por el sitio que perdió Se unido sin hallar alivio muy solito va Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor A ver los que cantan conmigo por aquí Los que cantan conmigo por allí Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que al camino va Por el sitio que perdió Se unido sin hallar alivio en el vendaval Caminar y caminar Caminar y caminar ya comienza a endurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Por el sitio que perdió Se unido sin hallar alivio muy solito va Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Amor Amor